Acostumbrado a celebrar su cumpleaños en plena concentración con la selección argentina... ...preparando un Mundial o Copa América... ...o las menos de las veces disfrutando de sus vacaciones... ...Leo Messi cumple este año los 33 en plena vorágine liguera... ...no se recuerda, no existe una circunstancia igual en su carrera profesional... ...soplar las velas recuperándose de un partido la noche anterior... ...y pensando ya en el próximo, a disputar en apenas 72 horas... ...nada es normal alrededor de Messi, el tipo de los 700 goles... ...el mayor estandarte de la mejor época de un Barcelona al que se sumó siendo un niño... ...y del que se ha acabado convirtiendo en el personaje con mayor poder... ...ni presidente ni entrenador, nadie le hace sombra alrededor de un Camp Nou... ...pendiente del más mínimo detalle que le tenga como protagonista... ...y a medida que avanzan los años se va instalando un temor mudo pero constante... ...el día del adiós se acerca irremediablemente... ...Messi ya se plantea su carrera deportiva año a año... ...lo ha expresado a menudo en los últimos tiempos... ...admitiendo que pasado los 33 empieza a estar en una cuenta atrás que provoca pavor... ...¿porque está preparado el Barça para vivir sin Messi? ...el club, con 120 años de historia a sus espaldas... ...seguirá siendo una institución gigantesca... ...pero está claro que el descalabro que supondrá su retirada será enorme... ...para eso, sin embargo, no se pone todavía fecha... ...Leo, cuyo contrato acaba en el verano de 2021... ...empieza a establecer los términos de su nueva relación con el Barça... ...dándose por hecho que ésta se prolongará al menos por 3 o 4 años más... ...en los que seguirá siendo su líder futbolístico y espiritual... ...el hombre de todos los récords... ...perseguidor de la marca de pele como máximo goleador de toda la historia en un solo club... ...y que tiene a su alcance superar los 12 títulos de liga que en España consiguió Paco Gento con el Real Madrid... ...quiere seguir ganando... ...agrandando una figura que ya se sabe irrepetible... ...convertido en el Michael Jordan del fútbol... ...el tipo a través de quien se explica que existió un antes y un después... ...el que se adueñó de este deporte superando a todas las leyendas... ...que le precedieron sobre un terreno de juego del que es, con 33 años, su mayor exponente.